Madre nuestro Bendice mi familia, mis hijas Lo que yo más quiero Aunque me duelen dentro Tal vez yo Tuve que venirme al otro lado Pero para ustedes Soy mujer valiente Les mando un beso con mucho amor Un fuerte abrazo con mucho amor A mis pequeñas, a mi gran viejo Y a mi madre que amo tan dolor Lucharé por todos en mi misión Dios me bendiga, confiante yo En buenas y malas Mis tres princesas las llevo aquí en mi corazón Yo si tal vez he fallado Y solo las he dejado Pero un día lo van a comprender Si me pase lo que pase Si me caigo me levanto Yo soy una madre y padre también Yo si tal vez he fallado Y solo las he dejado Pero un día lo van a comprender Sin que pase lo que pase Si me caigo me levanto Soy una madre y padre también Gracias a mi padre Con ciegos me supo dar Que en esta vida tan dura Si no buscas no tendrás Salvador Baracas Mi viejo te recuerdo Diosito te dé fuerza Siempre en todos los momentos Mi madre del alma Yo sé que mucho he fallado Lo siento yo te adoro Sabes cuánto te amo Espero me perdone Le mando un abrazo María Basulto Quien me cuida es tu rosario Nunca yo me olvido del lugar de donde salí Donde malos sentimientos me hacían infeliz Gracias a Dios salí del pozo Ahora soy feliz Nunca yo me olvido del lugar de donde salí Donde malos sentimientos me hacían infeliz Gracias a Dios salí del pozo Y soy feliz De que manera es tu saber que ya no es lo mismo Evelyn y Paola yo sé que no estoy contigo Tal vez estés pequeña y no confiarás lo mío Son cosas del destino Algún día voy a estar contigo Te amo y te adoro Tanto con el alma Fuiste la primera Quien vino a alegrarme el alma Mi Brianna princesa Te amo con todo el alma Mi princesa Ashley Los amo yo con todo el alma Yo sé que me extrañan Como tanto yo a ustedes Pero debo trabajar Para que nada les falte Tal vez nuestro futuro Era una vida sin su padre Y quiero que lo entiendan Pues seguiremos adelante Algún día estaré con ustedes Les voy a demostrar El tiempo perdido Y les voy a demostrar Que ustedes Son lo mejor que he tenido Hasta mero allá Aguaquigan Desde la luz Michoacana Madrigal Music Quien produce Y quiero que sepas Que vamos a seguir adelante Pase lo que pase Paola Yo sé que a lo mejor Eres la más grande Y no lo puedas entender Pero algún día Vas a saber lo mucho Que te amo Y lo que tengo Que estás trabajando Para usted Para la Michoacana Ey De Pajacuarán Para Gapiela Para Gapiela Nunca yo me olvido Del lugar de donde salí Donde malos sentimientos Me hacían infeliz Gracias a Dios Salí del pozo Ahora soy feliz Nunca yo me olvido Del lugar de donde salí Donde malos sentimientos Me hacían infeliz Gracias a Dios Salí del pozo Y soy feliz